¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a recrear o a seguir el pictorial de Valeria Aguilera. Les voy a dejar una fotito por aquí. Esta chava la neta se maquilla súper bonita, a mí me gusta mucho. Híjole, la neta no me acuerdo dónde es, según yo era de Guadalajara, es de Guadalajara, no me acuerdo. Tiene canal en YouTube, página en Instagram y demás. Les voy a dejar los links de sus redes sociales en la cajita de descripciones. Yo no tengo los productos que ella utilizó, entonces voy a tomar los tonos de sombra más parecidos que tenga, los delineadores más parecidos que tenga, solo para tratar de hacer ese look. Yo voy a estar utilizando esta paletita de Morphe, que es la 35M Boss Mood, y que tiene así como verdecitos, que es lo que necesitamos. Como que ya les voy a ir poniendo las fotitos en algún lado para que vayan viendo el pictorial también. Como primer paso voy a poner un poquito de corrector en mi párpado móvil para prepararlo. Voy a modificar un poquito el look, porque ella lo hizo así como muy cut crease caray, y ya descubrimos que mis ojos no nos permiten hacer muchos looks. El primer color es un verdecito un poquito militar, voy a hacer esta combinación. Y con estos dos vamos a hacer nuestra sombra de transición. Después de aquí voy a tomar una combinación de estos dos colores, porque queremos que sea igual verde pero un poquito más oscuro para hacer una profundidad de nuestro cut crease. Después de aquí vamos a hacer un cut crease. Y esta sombra la vamos a aplicar en nuestra cuenca y no vamos a subir tanto. Queremos que la sombra de transición se siga viendo. Después de aquí lo que voy a hacer es que voy a poner una cinta aquí para que el cut crease y todo lo demás quede como muy limpio y muy sharp y todo eso. Pero yo ya traigo mi base puesta. Entonces lo que voy a hacer para cuidar lo más posible mi base y mi piel también, obviamente, es que en la parte trasera de mi mano voy a pegar la cinta unas dos veces, solo para eliminar el exceso de pegamento. Y así que solo esté como muy ligeramente pegadita, no tanto. Entonces la voy a colocar como si fuera a ser mi delineado, tomando en dirección mi línea de agua, hacia arribita. Y después de aquí con un poquito de agua micelar voy a limpiar el área para eliminar lo que no queramos. Vamos a seguir haciendo nuestro cut crease, pero desmaquillando. Entonces voy a tomar un cortonete y un poquito de agua micelar para hacer esta tarea. Ahí me entró el ojo. Si me hago esta forma, ¿se ve feo? No, sí me gusta. Ay, bueno. ¿Cómo sé que yo era para evitar el... Es que me gusta más este lado. Bueno, voy a arreglar el otro. Es que este ojo siempre... Pero este ojo ya no va a estar en cámara. Te cante. Es que este ojo es el que manda. Y luego, después de aquí, vamos a aplicar corrector para hacer nuestro cut crease. Cuando hacemos un cut crease y no limpiamos el área, puede agarrar tonalidades diferentes porque estamos mezclando el color de fondo. Y lo ponemos corrector clarito. Y lo ponemos otro color arriba. Entonces como que se hace ahí como curiosito. Después de aquí, voy a tomar este y este. Y esto va a ir en nuestra esquina externa. Después, voy a tomar este doradito. Y va a ir en el centro. Y por último, voy a tomar el primerito. Este como blanquito enacarado. Creo que Valeria tomó uno mate. No estoy segura. Pero pues es el que tengo a la mano. Y ya está. Y ya está. Ahora, voy a tomar... Híjole, qué marca era esto. Creo que era More Us. Una sombrita líquida. Creo que es de More Us en el tono Radiate, que es dorado. Y con este voy a hacer el delineado. En la cuenca. Pero, no lo voy a traer hasta acá. Porque... Mis ojos. Entonces, solo lo voy a hacer hasta la mitad. Antes de que mi huesito empiece a arruinar las cosas, hasta ahí lo voy a hacer. Entonces, deposité un poquito de esta sombra en la parte trasera de mi mano. Con una brochita pequeña para delinear, lo estoy tomando. Y encima de este, voy a tomar este delineador de glitter de Magic Mabel. Que es el tono 49. Es doradito. Y nuevamente, lo voy a tomar en la parte trasera de mi mano. Y tomo una brochita para delinear. Y con este lo aplico. Vamos a esperar a que esto seque. Y vamos a finalizar con delineado. Mi delineado lo voy a hacer con este delineador de Bisú. Que es Bisú Waterproof Liquid Eyeliner. Pero no voy a tomar... Esta es... Brochita. Voy a tomarlo con una brochita angular. Ok. Fuera de cámara, hice este ojo y apliqué pestañas postizas en ambos ojitos. Lo que sigue es hacer la parte inferior. En el pictorial no menciona Valeria alguna sombra en específico, pero lo que alcanzo a ver es que es la misma sombrita que pusimos como de transición por toda la línea inferior de pestañas. Gracias. En mi línea de agua, con mucho, mucho cuidado, voy a tomar la doradita que pusimos en la mitad del párpado y la voy a aplicar adentrito del ojo. Con mucho, mucho cuidado. En mi lagrimal voy a tomar la blanquita necaradita que pusimos al inicio, solo para dar un poquito de pop de luz. Y por último para labios, como que me gusta la onda que sea así, glosecito nada más. Entonces voy a dar un poquito de color con un labial de Jordana, que hace en viejito. Este es el Mystery número 30 y solo lo voy a aplicar a golpecitos. Esto para que dé poquito color nada más. Y arriba de esto voy a poner un glosecito transparente. Este es de Secret Secret Beauty. Y listo, eso fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Bojardo en mi way, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.